De hecho, la marcha de hoy va a ser, van a estar, va a haber la presencia de los compañeros de colectivos, de organizaciones LGTBI, porque creemos y desde ni una menos repudiamos totalmente la sentencia reaccionaria y transfóbica del Tribunal Constitucional el pasado 9 de noviembre. Saludamos la huelga de hambre valiente que han llevado a cabo los compañeros durante 6 días, si no me equivoco. Hemos estado en la vigilia y hemos vuelto a comprobar que la indiferencia es algo que también nos hace mal como sociedad, porque hoy están vulnerando los derechos de la población trans. Pueden volver a vulnerar nuevamente el tema del derecho a decidir de las mujeres, que de hecho ya están en marcha.